¡Hola, Abby! ¿Dónde se le mira? ¡Abi! ¡Lárgale un besito a la Abby! ¡Mua! ¡I love you! ¡I... ¡I love you! ¡Sí! ¡Abi! ¡Abi! ¡Lusurr! ¡Cantame Let It Go! ¡Let It Go! ¡Let It Go! ¡Let It Go! Pero no me tires con eso. ¡Let it Go! Ponete así te canto. ¡Happy Birthday! ¡A ti! ¡Happy Birthday! Happy birthday to you. Happy birthday.